¡Hola mis chingones! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, espero que estén bien. El día de hoy me encuentro acá en el cuarto de mi mamá. No les digan, pero por favor no les digan. Y ahorita, este, si notan algo diferente, por favor no me hagan, no me hagan, este, questions, por favor. Si no les va a aparecer el Pennywise. Bueno, esa máscara la voy a usar para un comercial que, que voy a, voy a aparecer en un comercial. Entonces, sí, una selfie. El día de hoy me encuentro acá, como ven, este, pues ahorita está lloviendo todo el clima, es bien triste, miren. Mis chingones, estaba lloviendo hace rato, solo que no se vean. Bueno, pues al día de hoy, al día de hoy, si no vieron el tito de Mr. Business, les recomiendo que lo vean. Porque eso es muy, pero muy hermoso. Y espero que nadie de mis amigos me pregunten questions, porque no me gusta que me pregunten questions. Entonces, además, si alguien de mis amigos están viendo este video, por favor no anden metiches y shushu, no los quiero para acá. No los voy a bloquear o los voy a denunciar. Bueno, este, pues al día de hoy me encuentro en el cuarto de mi mamá, de mi mamá chula, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá la que hicimos muchas cirugías. No se crean, mamá, si estás viendo este video, por favor, estáis jugando. Segundo, chicos. Me encontré A esta niña que parece rana. Mami, mami. Dice que yo soy su mami. Yo siempre que entro a mi cuarto, pues, me fijo y digo, ah, caray, pero yo qué hago aquí. O sea, yo siempre qué hago aquí. Este, pero miren, aquí estoy, como por ejemplo, aquí estoy confiando ahorita. Tomen una selfie. El video de Mr. Business, entonces, pues, me siento un poco... Me siento bien. Y ignoren este cuadro, no me gusta. Solo lo puso mi mamá y yo no sé por qué. Me gusta más el de mi hermano que es el de un zapato. De un zapato. Ok, mis chingones, lo que les tengo que decir es que voy a salir en un teatro. Y salen en un teatro, boludos, boludos. Voy a actuar. No sé ni por qué. Pero no, no sé, no se preocupen, mis chingones. Voy a estar bien, por favor, porras. Les voy a enseñar todos mis dibujos, pero por favor, no se burlen. Yo dibujo bien y si no creen en mí, vayan a cenar a la. Bueno. El primer es este. Es este de una guitarra que la mandaron a hacer. Que es mía, que la mandé a hacer en no sé dónde. ¿Dónde chucha? Tenemos este dibujo de no binarios. Que son dibujos de no binarios. Sí, así yo soy yo. Así yo soy. No, yo soy tú, 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 tú. Ok. Y aquí tengo a mi pelirrojo chulo. El cape town. Miren, qué guapo. Pero solo que le falta un ojo aquí. Ay, no, qué guapo. Aquí se parecen más. Ay, no, qué guapo. Por eso lo dibujé. Y luego en el otro tenemos este. Que esta es mi amiga Arlo. O mi amigo, como sea. De tomas es no binario. Mi amigo Arlo. Le voy a decir amigo porque es no binaria. Y yo acá estoy. Y ustedes se preguntan. ¿Por qué tienes el pelo así? Porque me lo voy a cortar en unos meses, boludo. Porque me voy a ir a México. Y me voy a venir toda chula. Así. Una pregunta. Y este. Yo no sé ni por qué chucha lo dibujé. Pero no sé por qué. Pero se me ve muy chida. ¿No creen? Está muy chida. Así que lo dibujé. Y este es uno de. De unas canciones que saqué. De cuando hice mi gen. Cuando hice mi disco gen. Oh no, hands. I need to get you evergreen. Y aquí. This is home. Y estos. Que no sé ni qué p***. ¿Y por qué Peppa Pig esta mamada, boludo? Estos son todos mis dibujos. Ay, por ejemplo. Tengo uno de No Offense. No Offense. No Offense. Mi cantante favorito. Chicos, aquí está No Offense. Aquí les dejo las fotos. Si la quieren ver, miren. Que no ven que ni. Que igualito está. No, no me ni No Offense. Por eso. No Offense. La, 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 la. Y que no sé qué tanto. Así es todo lo que tengo. Mis dibujos. Mis dibujos los amo. Y me gusta como dibujo. Pero el que me dio más risa. Es de Peppa Mamada. O sea, Peppa Mamada. O sea, ¿cómo va a estar Peppa Mamada? A ver, miren. Díganme mis chingones. Aquí está Peppa. Y el Shrek. Que parece el Mike Wazowski. Y... Este conejito. Mi hermana me obligó a dibujarlo. Pero yo dije. No lo quiero dibujar. No lo quiero dibujar. Bueno, no eran eso. Sí, aquí estoy. Aquí el dibujo que más me gustó fue el de No Offense. Y el dibujo de la amistad. Aquí está. Muy chido. En serio. Aquí tiene la firma de mi amiga. Ay, puta madre. De mi amigo Arlo. Con amiga. Como sea. Ya les dije que es en el escenario. Ahí dice Arlo Sullivan. Y ya. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y por acá tengo unos álbumes de... Peppa. Por favor. Este es el que me gusta. Por favor. No me lo roben. Él es... Mi amor. No se crean. No se crean. No es como mi novio. Solo es mi favorito. No piensen. No se han mal pensado, boludo. O sea, mi hermano. ¿Cómo ven? Lanzan. Aquí te... ¿Qué estás comiendo? Eh, carne. Bueno. No me gusta la carne por eso. Él se viste de Aitana. En un video sale ahí con Aitana. Miren. Chicos, ya se va a ir por la peluca. Mira. Tienen una foto. Miren. Miren mis chingones. Ahí viene. Mira. Ahí está Aitana. Ahí ya viene. Me dijo Johnny que viniera. Sí, Aitana. Vas a ver por cortarme el pelote que tenía ayer. La peluca de ella del tianguis. Aitana. Aitana. Tienen su foto. Bueno, mis chingones. Es todo el video de hoy. No tengo ni ideas ni qué grabar. Pero luego vamos a hacer el de... El de What is in the box challenge. ¿Qué va a hacer acá? ¿Qué va a hacer acá? ¡Ya lo hiciste! Soy niñera, miren. Aquí estoy con mi hermana. Diles. Hola chingones. Hola chingones. Dile cómo están. Con mis chingones. Miren mis chingones. Tengo una foto de yo. De yo con mi hermana. Cuando la cargaba. Cuando estaba chiquita. Ay no, café. Estaba ahí. Por favor, borren esa foto. Pues bueno, mis chingones. Esto fue todo. Ya es en la caja. Sí, vamos a hacer el challenge. Ya de no sé qué. Sí, en otro canal que teníamos los 18 de esos. Pero no puso plátano como si fuera algo. Yo pensé que era... Como si fuera un... El perro que se manchó. Bueno. Ok, pues eso fue todo del video. Y chao.